...etcétera. Hoy vamos a hablar de uno de los negocios ilegales que en el mundo genera más dinero. Estoy hablando del tráfico de fauna. El tráfico de fauna, aunque no lo crean, es el tercer negocio ilegal que más guita mueve en todo el mundo. Primero está el narcotráfico, después el tráfico de armas y ahí pegadito nomás el tráfico de fauna. Pero por suerte en nuestro país hay una legislación que se ocupa de cuidar, de preservar las especies que están en el peligro de extinción de la fauna silvestre en realidad. Las leyes existen, buenísimo. El tema es que los controles no, y tienen que ser permanentes, tienen que ser constantes y tienen que cumplir estas leyes. De eso se trata el informe central, la recurso natural del día de hoy. El tráfico ilegal de especies tiene que ver con el movimiento de animales o plantas del estado silvestre hacia algún lugar de venta, de comercialización o de cautiverio. Muchas veces se ha catalogado este comercio entre los primeros del mundo, sin embargo no tiene el nivel de conocimiento de los otros. Hay tráfico de animales, hay tráfico de plantas, hay tráfico de orquídeas, hay tráfico de insectos, hay tráfico de todo. Tenemos maderas para abastecer el mercado mobiliario, tenemos mascotas, animales silvestres vivos que llegan a las casas para ser mantenidos como animales de compañía. Cueros y pieles, en el caso de las pieles para hacer abrigos, en el caso de los cueros, además de abrigos, hacer productos de barroquineros, carteras, zapatos, cinturones. Hay animales vivos que no abastecen el mercado de mascotas, sino coleccionistas, que los hay y muchos en la Argentina, que tienen a veces zoológicos clandestinos y a veces colecciones particulares también clandestinas. Podemos obtener varias cosas de los animales traficados, también de las plantas. De las plantas es como más fácil, siempre van a ser ornamentales. De los animales, podemos tenerlos a los animales vivos, porque son bonitos, porque cantan bien, como pasaría con las aves, porque lo considero erróneamente como una mascota, como podría ser la tortuga o los monos. Muchas de las especies de pajaritos que se ven en jaulas, como el cardenal amarillo, el rey del bosque, la reina mora, los corbatitas, está prohibido. Y a mí nadie me dice cómo la tengo que cuidar, si va a vivir bien, si va a vivir los años que tiene que vivir. Muchos de ellos, como los reptiles, encima, uno puede tenerlos mucho tiempo como mascota, vivos en una pecera, evolucionaron para comer a lo mejor cada 3, 4 meses. Y si pasa una temporada de 12, 14 meses sin comer, el animal sigue vivo. Mal, pero sigue vivo. Yo capaz lo compro, amigo, en qué lindo, lo tengo un mes, le doy boli, ¿después qué hago? Y diciendo, no, bueno, pero es lindo, lo quiero en mi casa, entonces tengo una tarántula. O es hermoso y mirá qué extraño y tengo una serpiente. O me da valor social y prestigio, entonces tengo una alfombra de jaguareté, o una de oso polar, con la cabeza y todo. Cuando uno va a un comercio en pleno microcentro porteño y ve carteras, zapatos, botas, cuero de carpincho, por ejemplo, si ese cuero no tiene un estampillado de la dirección de fauna de la nación, ese producto es ilegal. Pero al traficante esto no le interesa, o sea, le interesa cuánto va a recibir en cuanto a plata a cambio de ese animal. Entonces no importa, hay que capturar muchos, que sobrevivan los que puedan y que rápidamente sean vendidos. Implica que se metió un cazador, si fue a cazar un mono, también se llevó una orquídea, si encontró palmitos, también se lo llevó. Después la venta es en los grandes centros urbanos. Es acá donde vos podés, desde la ilegalidad, tener la mayor cantidad de ventas posibles sin que te descubran. Los principales consumidores están en las grandes ciudades, Buenos Aires, el conurbano de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, y todos los animales vienen de casi todo el país, pero principalmente de la zona norte. Podríamos marcar algunas áreas de frontera, sobre todo con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, donde hay un intercambio ilegal, un flujo importante, de ingreso y de egreso, las dos cosas. Está en zonas de alta biodiversidad, donde las fronteras son difíciles de mantener como seguras. Quizás los efectos no los veamos ahora, pero a largo plazo veamos que tenemos un desequilibrio, se los infestó de ratones, no sé, de misiones, porque les sacamos a los depredadores naturales. Y eso también trae un montón de enfermedades asociadas. El Estado, por supuesto, tiene una responsabilidad enorme, que es la de marcar qué es lo legal y qué es lo ilegal. Pero explicando el problema, o sea, son muy lindas las especies silvestres, pero vayémoslas a visitar a su casa, a su ambiente natural. Uno podría preguntarse cómo es posible que esto suceda, o sea, por qué habiendo normas, leyes que dan hasta prisión. La misma respuesta podemos encontrarla en los otros tráficos ilegales. Hay corrupción, falsificación de documentación pública y soborno. Nosotros tenemos que aprender algunos valores. Si pasa algo en algún lugar, a la larga nos va a afectar. Entonces, si tenemos que conservar, tenemos que conservar la biodiversidad. Y no el individuo, no la especie, sino el ambiente. Todos tenemos derecho a vivir. Y todos tenemos derecho a disfrutar de las formas de vida de la tierra. Como para sintetizar, cuando vayan a comprar una mascota, averigúen su procedencia, asegúrense de que proceda de un comercio legal y no ilegal, y no se hagan los excéntricos, saliendo mascotas más o menos convencionales. No hace falta tener bichos raros.